Hola amigos, bienvenidos al What a Fart Show, yo soy Lev Snake y me acompaña el buen Ivanovich, GDL, desde Guanatos, ¿cómo estás bro? Bien, pues y tú, desveladón, ¿qué estás jugando? ¿Qué andas tomando? ¿Qué andas tomando? Una modelo de trigo. Excelente, también nos acompaña el buen Punketo Fango, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, aquí con ganas de platicar y de verlos. Ah, ok, pues eso es todo. ¿Estás tomando algo? Eh, sí, este, un cafecito. Un Gatorade. Como debe ser, como debe ser. Shura, ya vi que te estás sirviendo, ¿sí saben chidas esas o en él? Sí, están buenas, ¿eh? Están mejor que la Tecate, te lo digo. Es que he visto que hay en Amazon, pero me la he pensado en pedir de esas. Yo también la tengo en el carrito, pero no me he animado a comprarla. Es de la única que hay, dije, no, de saber chidas. No, no, a mí sí me gusta la Plissner y sí, sí está muy buena esta. Pero sí, miren con... Ahí. No, no, pues tú, tú, es tu programa, José Ramón, tú habla. Vamos a empezar tan temprano. Luego dicen que soy yo, ¿eh? Luego dicen que soy yo. No, no, contento porque ya está Halo 2 en PC y uno que no tiene Xbox aquí, pues, a gusto, ¿no? Estuve jugando unas partidas y hermosos esos tiempos, ¿eh? Va a ver valiendo, ¿ves? Y ya quiero comprometer una vez aquí al Punke y al Ivanovic porque se ponga en el juego 2. El Davo no me creyó ayer que le dije que ya se le había pelado del equipo de Warzone. ¡Oh, no sé! ¡Ya, ni pedo mi Davo! No es cierto. Saludos, amigos. Esto es el What the Far Show. Vamos a leer la encuesta de la semana sobre todas sus perversiones cuando juegan videojuegos. Vamos a hablar del Deck Demo de Unreal Engine 5. Vamos a hablar de Paper Mario Origami King. Vamos a hablar de Ghost of Tsushima. Y va a estar bien perro. Quédense conmigo. ¿Te late entonces, mi Shura, si empezamos con la encuesta de la semana? Vale, les comparto pantalla. Share screen. Ah, pero primero ya... Es que ya estoy con mi monitor. Estoy con mi monitor. Entonces ya no van a ver mis pinches favoritos del SAT, güey. Porque la banda no... Güey, ¿por qué chingados no hablas una ventana en incógnito o algo así, güey? No, no, no. Es que tengo mi laptop y tengo un monitor. Un ingeniero, dice. Un poco de aparte. Pero ahí está ya, ¿no? Parece que no tienes amigos ingenieros que te enseñen, güey. Ah, yo era... El Ivanovich y yo lo andamos enseñando al punk. ¿Cómo usar su pinche cámara? A ver, pues. Bueno, entonces, les preguntamos si es que tienen algún ritual, maña, hábito particular. Cuando juegan videojuegos, por ejemplo, tener siempre un bowl de chetos, dos litros de coca, la kawama, audífonos. Juegan acostados, sentados, parados, hincados, como el mash. Leemos sus comentarios en el Guadalajara Show. Ok, entonces, el buen Jorge Sejitama nos dice, jugar en la noche, acostado y con un refresco al lado. No pido más. Excelente, ¿no? Como, vamos a ver las distintas debidas con las que juega la gente. El buen tío Death Head, que ya lo extrañamos, güey, a ver cuándo es que trabajar tanto, güey. Dice, pues realmente no tengo un ritual. Eso sí, rara vez como botanas mientras juego. Solo en reuniones. De vez en cuando tomo algún trago, pero eso sí, nunca juego acostado, salvo que sea en portátil. Cuando es consola, siempre en el sillón o silla. Cuando es portátil, sí, como sea. Hay uno de tus compas, el señor, güey, ¿sabe qué chingados que estás a comprar unos pinches camastros, ni sé ni cómo, si juega acostado? Y la pinche tele bien lejos, yo no podría jugar así. Pero es uno de tus compas, no sé cuál. No sé, luego me dice cuál, pero no, está loco, güey. No, no, yo así, güey, así, acostado y la pinche tele, así como 20 met, no, güey, yo no puedo, güey. Bueno, el buen Fede Strebel nos dice, ya la contesté en YouPorn. Ok, ahorita vamos para YouPorn a leerla, mi Fede. El Ben Wilhelm dice, en especial ninguna manía para jugar, salvo tomar un asiento cómodo y una bebida, nada más. Ese trago, tú, Punke, Ivanovich, que le saben, ¿qué creen que sea? ¿Cuál es? Un coñac, yo creo que es un coñaccito. Pues yo creo que es azul, güey, de tener un bus o un pinche monster adentro, ¿no? No, ¿sabes qué? Es de los pitufos, esos, güey, que venden a las pitufines, le llaman algo así. Sí, güey, es orina de pitufo, güey. Confirma, confirma, Wilhelm, ¿qué bebida alcohólica es esa? El buen Braulio Cruz, a ver si ya no comentó nomás pa' chingar al cabrón, dice, Lo único es que no tengo que tener algún sonido de otra cosa, no está chido que te distraigas y luego acabes el juego sin utilizar una mecánica porque no pusiste atención. Oye, güey, pero pues ahí en Tepito afuera luego está el tianguis, güey, o sea, toda la pinche gritadera, güey, vendiendo pollos para los rituales satánicos y la chingada. Ah, pues a ver cómo le haces con eso, güey. El buen Ivanovo, de una vez, dice, jugar con un control mientras dejo cargando otro. Por si las dudas, al final siempre juego con el mismo maldito tic que tengo. A ver, me sucede lo del Shura y el sí me lo daba, que no puedo avanzar en un FPS si no he recargado la arma. Yo también era de eso, ayer jugando Warzone, andaba medio frío porque de repente se me olvidaba. El buen Roger Flores, ya, güey, ya valió la pena esta pinche encuesta. Llegó el Roger, dice, no puedo empezar a jugar si antes no hice el aseo de mi ca... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi madre me acostumbró y aún sigo con esa bonita y maternal tradición. Saludos y besos a la araña aplasta. ¡Ja, ja, 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 ja! Güey, el Julio... Es agradable, güey. El Julio no me deja mentir. Este, yo no soy como el Roger, que no puedo jugar si antes le pierdo toda la casa. Pero sí cuando va a ser un pinche juego nuevo, porque como que en mi cabeza lo asocio con que voy a durar una semana sin bañarme, güey, sin levantar nada. Entonces quiero dejar la casa lo más limpio posible antes de que me vaya a clavar con esa madre. Pero nada más. Ok. El Julio ahorita que nos platique, ni que fuera el Ivanovic para darle foco ahorita. Dice, Juan Carlos León, dice... Juego parado cuando me estoy calabaseando. Sí, está bueno el juego, claro. Es, eh... Ah, ok. Ok, ok. El Davo... Bueno, lo leo de una vez, por si no comentaba abajo. Dice, tengo el superpoder de que si alguien me empieza a disparar, mi primera reacción es recargar al arma. Eso sí, no lo dudo. El buen Tiquemo las chinas, Ricor es lo máximo, dice... No tengo ningún tipo de ritual, solo enciendo la consola y vámonos. Aunque de vez en cuando una cerveza, por un lado, no está de más. De hecho, no dijimos los resultados de la encuesta, pero fue abayazador el ningún ritual y mi maña, eh. Ahí está. El 67 contra el 32, o sea... Estamos malitos, estamos malitos los que votamos que sí, eh. Están mintiendo, están mintiendo. Yo tengo otros datos, tengo otros datos. A ver, vamos, nos quedamos con... Omar. El último player, dice... Alguna que otra vez, al igual que el Epsnake, me gusta estar a oscuras y también algún fin de semana una chela. Pero ya trato de tener más cuidado, ya perdí un control de PS4 por estas costumbres. Y por último, se hace un switch acostado, aunque esté el dock conectado. Pues, Omar, ¿qué onda, no? ¿Te hace falta, Cayo? Porque pregúntale al Punke o al Ivanovich, al Shura, que son borrachos profesionales... Con los ojos cerrados. ...si han perdido algún control por andar chupando mientras juegan. Al contrario, güey, agudiza el pedo, güey. Sí, güey, de hecho uno juega mejor, güey. O sea, pues ya como que ves todo más lento. En vez de ser impulsivo como el Davo en el Warzone, te la piensas y ya bala fría en el momento exacto, ¿no, Ivanovich? Sí, sí, Davo. Saludos, Omar. Abajo, Luisinho, dice... Normalmente cuando ando fantaseando o haciendo cualquier otra cosa que no sea la campaña principal de un juego, me pongo a escuchar podcast. Como el Ivanovich, güey, jugando The Last of Us, güey. Ah, no, Ivanovich es un... Viendo abroso, güey, al lado, güey. O a Chumel Torres, güey. Ivanovich es un salvaje. Pero, o sea, está chido. Yo hago lo mismo cuando estoy grindeando en los RPGs o en Animal Crossing cuando ya estoy pendejeando bien duro. No, en Animal Crossing fíjate que también es todo el pinche de... En Animal Crossing, sí, siempre lo hago. Siempre, güey, pues, ¿qué? Hay cosas con las que no hay pedo, ¿no? Grindear un RPG, andar en Animal Crossing valiendo Cornelio Reina, jugar quizás un puzzle, Pichy Tetris. No Tetris Effect, por supuesto, ¿no? Pero algo más leve, ¿no? Llen, ¿qué pasó? ¿Dónde vas? Les platico así rápido. Yo no tengo ningún, como costumbre específica, pero hubo una racha del 360 donde todos los sábados, más o menos, por eso de... Por ahí de las 12, iba y me compraba dos caguamas y a ponerme a jugar retas de Street Fighter 4, güey. Duraba así como dos, tres horas rompiendo madres. No era tan bueno. Pero con la caguama a un lado, güey, sí se me hizo costumbre. Yo me aventí casi un año de todos los sábados en Street Fighter caguameando, güey. A todo el malcolismo. Hoy te vamos a contar. Eso es legendario. Esa pinche panza no es de gratis, mi punk. El buen Juan José Moctezuma dice, la clásica del cifero que cuando vas perdiendo se endereza es una. Las otras luces apagadas. Esa está bien perra, cabrón. ¿A poco no, güey? Está acá, güey, acá, güey. Te echas para atrás y te metes en un gol y en putiza te pares, güey. Te metes en un gol. Hasta te relames el puto bigote, güey. La ves así, güey, la chingada. Haciendo yo en el Warzone, güey. Me iba en medio, dije, adelante traigo al Carlitos, atrás al Ivanovo. Y ya, ya que estabas jugando de tríos, de pergas, dando un chupe, y de repente, güey, Carlos Ivanovic muerto, güey. Bueno, el buen Reinaldo nos dice, como rituales para jugar serían siempre jugar sentado en sillón o acostado en camita. Lo que sí hago siempre es no jugar otro título hasta terminar el que estoy probando. Un último, apagar mi celular mientras juego. Me encantaría poder apagar mi celular mientras juego. Sí lo he hecho, pero la neta, no siempre. Y sí, a veces me cago, me veo en el espejo. Digo, ¿por qué eres así? Porque varias veces he pausado un juego chido por ver mi puto celular de miedo. Pero bueno, Andrea LaLuminaria nos dice, depende, tengo mi sillón especial que compré específicamente para jugar, pero no siempre juego en el mismo lugar. Oigan, yo estaba viendo las pinches sillas gamers en Amazon. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué todas las sillas gamers? Parece que las diseñó el de Rápido y Furioso, Ivanovic. Sí, como que es Spark. El Sparko está en todos lados, ¿no? Modelo Sparko, chavísimo. Sí, güey, pinches terminados en rojo, verde por el fin de azul. Tiene que combinar con sus teclados Razer que se prenden por todos lados. Esas madres, güey. Marquísimo, no, yo quiero una pinche silla, güey. Una negra, ¿no? Una negra así. Sí, güey, sí, una pinche silla elegante. Ivanovic, simplemente tienes que buscar silla de oficina, cabrón, porque si buscas gamer, nada, te va a salir una así bien culé. Busquen en Facebook, hay banda que está vendiendo seminuevas. Por ahí ya vi, eh, chéquenla. Órale, porque sí, sí quiero una. El CH nos dice, a lo máximo solo jugaba antiguas entregas antes del nuevo juego. Ah, eso también de repente sí me pasa, que digo, va a salir el nuevo, tengo que rejugar otra vez el viejito. Sí, yo apliqué ese con un chart, me eché el 1, 2 y 3, y después el 4. Yo la última vez que hice eso fue con Metal Gear, antes del 5. Ah, claro, claro. El buen Alex, arroba Chaplin, nos dice, dos caguamas para Warzone o Fortnite y cacahuates. Y es online con amigos, es una tarea chingona de relajo inventada, ya que solo una vez hemos ganado en Warzone. Nosotros ayer nos quedamos en tercero, güey, y por güey es que no le calculamos al circulito, y bueno, les dije, pero bueno. Le voy a contestar en vivo, ayer nos quedamos en tercero. No mames, como si no fuera a ver el programa, güey. Ahí está, güey. Échale. ¿Quién sigue? Priscila. Priscila, pues nomás estar tragando. Esos controles, hasta acá me llegó el olor a los controles. A Cheto. Ya nomás nos faltó decir qué tragas, Priscila, ¿Cuerito? Cheto. No, pon que, y ayer el EF estaba chile y chile de que lo mataban en puticia, en lo que se acostumbraba. Igual. Y decía, pinche chicaera, decía, pinche walking simulator, pero la segunda partida andaba bien contento, ¿no, Ivanovic? Decía, ya vi por qué les gusta esta madre, por andar chileando, ¿no? Diciéndonos con los compas. En lo que matan al resto de tu equipo, mira. Bien, Agustín, por eso les gusta ser borracho. El buen César nos dice, estar tomando café mientras estoy jugando y recargar el arma, aunque me haya gustado, gastado una sola bala. Muy bien. Cafecito como el Carlitos en la mañana. Juan C. De Larch dice, no sé si sea ritual, pero siempre tengo una bebida al lado y en cuanto me deja el juego, le doy tragos. Pues sí, sí, claro que califica al buen Francisco y se creo que solo el jugar en la noche por alguna razón casi no me da por jugar mientras haya rayos del sol. Mira, Francisco, hay unas madres que se llaman cortinas, San Marcos, San Marcos. Otras madres que son cobertores San Marcos y adiós rayos del sol, te lo digo por experiencia. Pero dile que es la que tiene que tener al lobo, al lobo, al oso grizzly, porque las otras no cubren tan chido, así dile, San Marcos. Sí, sí, oso grizzly, oso grizzly. Las de YouTube, güey. Dame un segundo, güey, pregúntale al punk, al Ivanovich, en lo que, cuando quieras, a ver Ivanovich. A mí hizo, fíjate que sí, lo del control, tengo una maña, porque ya ves que los de play no duran mucho, no duran mucho la carga. No más. Entonces digo, se me va a acabar, se me va a acabar. Ayer me aventé todo el rato con el mismo control que ya tenía el otro cargando y cuando terminamos dejé cargando el mismo con el que estaba jugando. Es como un tick nada más. Ya estuvo y fíjense que la de esta semana estuvo bien pobrecita y nomás comentó el Federico Streben, pinches cachos. Dice, dice, sí, el mío es ir al baño y comer algo antes de jugar. Me siento con mi Wisconsin, audífonos bien puestos y a disfrutar. Antes de todo esto ya acompañé a mi mujer al mandado y a mis hijas les compré dulces y juguetes. Eso me evita interrupciones inesperadas. ¡A la madre! No, no, güey. ¡Qué jefazo, eh! ¡Qué jefazo, eh! ¡Qué jefazo, eh! ¡Crack! ¡Crack, crack! Lecciones de vida. Ahí están, miren, aprendan algo, cabrones. A ver, les doy algo para que se entretengan, para que no estén jodiendo mientras estoy jugando. ¡Qué jefazo! ¡Qué jefazo, güey! ¡Punque! ¿Cuáles son tus pinches mañas aparte de ser un alcohólico, güey? Fíjate que yo soy, yo estoy en contra de comer mientras juego, güey. No, soy bien pinche mamón, no me gusta ensuciar los controles, entonces, eso te lo puedo adelantar. Cero comida, cero botana, eso es en horas de no juego. En realidad, no te puedo decir que siempre necesito bebida, realmente no tengo una costumbre, simplemente me pongo a jugar, a lo que sí te puedo decir es que no me gusta que entre la luz del sol, trato de que esté más o menos todo el... será con una luz chida el tema del audio y si es de tarde y fin de semana, pues sí me aventaré una o dos de chelas, pero no es de rigor, en realidad todo muy normalito, pero te digo, si estoy en contra de comer mientras juego, eso sí no me la tengo. Oye, pon que, y cuando me estás dando puras envías con tus pinches rancheritos, con tus archipulpos, tus abritones, no estás jugando, estás viéndote una peli, echándote unos... No, güey. ¿Tino qué? De hecho, de hecho, mi carnal, güey, te podrá contar que me odiaba de morros porque tenía la costumbre, güey, de que a ese güey le valía madre, güey, ensuciar los controles y yo se la armaba de peor. Le decía, no, cabrón, vaya, lávese las manos si no, no juega y diario se armaban los putazos por eso, güey. Oye, ¿tu carnal no se llama Shura Stereo? No, fíjate que una bonita costumbre que teníamos el MC. Yo cuando estábamos más morros y íbamos con nuestra jefa, nos íbamos a poner Halo 3 o Gears, pero el cuarto tenía que estar brillando, güey. Valiamos, verga, para limpiar otras áreas de la casa, pero nuestro cuarto tendría que estar brillando. Íbamos a comprar pinol, cabrón, así, hasta ponemos una plantita, güey, o sea, todo, güey, tenía que verse perfecto y ya nos sentamos y no recuerdo que tragáramos mientras jugáramos, ¿verdad, Alex? Pistear, sí, sí metíamos cagua en la mochila, es de que cagua, sí, pues es que mi mamá ya sabía que íbamos a estar de borrachos arriba, güey, porque nuestro cuarto estaba así en el segundo piso, pero pues todavía teníamos madre y sí salíamos con las mochilas, llenamos cagua en mochila, ya mi mamá sabía que estos güeyes por qué verga se salen en sábado con mochila, ¿no? O en viernes con mochila a la noche, ¿no? En la biblioteca. No sabía, ubicas que es completamente necesario, pero lo haces por respeto, güey, porque no, ¿cómo voy a pasar ahí con las caguas ahí, ¿no? Entonces, en la mochila, y ya sí pisteábamos, pero comer no. Lo que alguna vez alguien me dijo, si se te antoja estar botaneando mientras estás jugando, un buen tip con toallita húmeda, güey, toallita húmeda al lado, ya pinche limpiadón, toallita seca, y otra vez, porque sí, güey, agarrar un pinche control todo enchetado, güey, en esas reuniones de FIFA que yo creo que alguna vez todos estuvimos, no, sí, sí, sí pegas kilín, déjenme ahí sus comentarios, ¿cómo le hacen? Para que no se les vienden de cheto sus controles, si es que le hacen de alguna manera, ¿no? No, yo sí, mi pinche ritual es de que sí me molesta un chingo el pinche reflejo de la luz, güey, hay gente que se está completamente, yo creo que ni se da cuenta, güey, pero una vez, una vez que ya eres consciente de esa madre, a mí con mi pinche toque es, no, güey, no puedo jugar, güey, o sea, tapo todas las pinches ventanas, luces apagadas, hasta el pinche control del, del play, ya ves que tiene la luz del play 4, ya ves que la puedes bajar, güey, se la bajé, y pues ya donde me queda la tele no se alcanza a reflejar, güey, pero ese tipo de cosas sí, sí me preocupan mucho, la maña que tengo, ese sí es un ritual como tal, es cuando me va a llegar algo que sí me ultra hiper mama, ¿no? Un nuevo Metal Gear, un, el Death Stranding, ahora que llegue The Last of Us, es tapar con cobertor San Marcos, burritos, antes eran lunches de Doña Pelus de la esquina, ahora son burritos para desayuno, comida y cena, electrolitos, para estar bien hidratado en la mañana y noche, en la mañana y tarde, ya noche, cheve, yo, yo sí pisteo mientras juego, pero nada más viernes y sábado, ya el resto de la semana no me paso tanto de verga, o sea, viernes y sábado sí estoy jugando y estoy chelando y lo que sea, no necesito estar conectado con compas, pero así estoy jugando pinche persona, Dragon Quest, lo que sea, estoy a, o no Ivanovich, lo que sea, no hay pretexto para no estar bebiendo o no. Babies, una scuba, un bacacho, no Ivanovich es irme y huevo, el Ivanovich es todos los días que empiecen con M, munes, martes, miércoles, nueve, dama dos y domingos. Oye, Shura, no sé si me des la razón, pero yo cuando, cuando disfruto de estar pisteando principalmente es en los de pelea y en los de fútbol, güey, y sobre todo si tienes al compa al lado, como decían ahorita la anécdota, como que te cae el gol y hasta le das el trago y dices, ya, ahora sí déjame pongo vergas, ¿no? Entonces, la sensación de darle el trago está chido, güey. Como si te fuera a ayudar, ¿no? Y nomás te pone más pendejo, güey. El EPS y yo cuando andamos bien clavados con el fucho jugábamos el PES donde sale Adriano en la portada con su camisa del Inter de Milán. Por eso nos ponemos a jugar en línea y era una y una, güey, pero a veces nos ganaba el vato y si nos pedía el rematch era de que, de que a ver, ahora le calo yo y si le ganaba si te pedía el rematch, a ver, ahora yo le parto en su madre y nos poníamos a jugar por horas PES, güey. Y Halo y Gears, pues sí, esconder las caguamas. El pinche Julio llegábamos así de pistear, güey, a las, no sé, güey, dos de la mañana y llegaba y se ponía a jugar Gears, güey. Así de esas veces que ya estás bien fumigadote y dices, güey, de esas veces que ya te la pasa toda madre y llegas y dices, güey, pues tengo un putero de sueño pero es cuando ya te empiezas a arrepentir, güey, mañana no me la voy a acabar con la cruda de lo pedo que estoy, güey. Y este güey llegaba, se sentaba, güey, prendía el pinche Xbox y a jugar Gears, digo, vete a la verga, güey, ya vamos a dormir, cabrón, no mames, cámle, güey, cámle al Gears, güey. No sé si lo hacía para que se le bajara, güey, no sé si era porque si habíamos salido a pistear, pues no habíamos jugado ese día como para, para no dejar de jugar, no sé qué chingados, güey, pero ese lo hacía este pinche loco, güey, así dos de la mañana bien pedo, güey, a jugar Gears. La última que apliqué fue con No Man's Sky, también me acuerdo, llegábamos a la pedra y ponía el pinche No Man's Sky, a ver si, tratarlo de exprimir, punk, y a ver si se ponía bueno la chingadera. Oye, pero ahí ya nomás andabas pedo, güey, sé que más te habías metido. ¿Y tú qué, Ivanovi, qué rituales tienes de chavito o cuando todavía vivías con tu jefa? No, pues eran igual, lo de las caguamas sí me regresó el tiempo de que aplicaba la misma que llevabas de la escuela y así como nunca llevabas nada de libros, güey, pero ese bien cargado la mochila, güey, bien cargado. Y nos metí, venían compas, ¿no? O sea, vivimos con compas y todos con la mochila, venían a jugar pues el típico FIFA, este, alguno de Madden y como dice el punk que era tan chileando con el compa alado, inventando madres, pero más me acuerdo las épocas de Jeeps, siempre, siempre me acuerdo mucho de las de Jeeps porque ahí fue donde más, este, yo creo que más pedo me puse jugando con las de Jeeps hasta las cuatro de la mañana, así, que te enojaba, te prendía, no mames, cómo no, y había cierto ahora donde ya no estaban los buenos, o estabas tú a un nivel más arriba o ya se habían ido los buenos, porque a esa hora te iba bien y aunque tuvieras pedo, nosotros, ahí, dale, sentía yo que la estaba rompiendo, pero a lo mejor ya se habían ido a dormir los que sí la armaban, los buenos, nosotros una vez en unas vacaciones de que nos llevamos el Xbox a la casa de unos compas que vienen a como dos cuadros de la casa, pero iba a estar ahí todo el perro día, güey, hasta a veces nos quedamos allá a dormir y ya se cuenta que eran los fines de semana, güey, entonces todos trabajábamos entre semana, ¿no, güey? Y ya el fin de semana pues ya todos teníamos dinerito, güey, entre semana nos juntábamos y era de que, a ver, saca tus diez, saca tus diez y dos caguamos como para cuatro, güey, eso es bien miserable, güey, pero ya el fin de semana eran mínimo cuatro caguas por mono, güey, y luego así llevábamos una pinche hielerota, llenábamos de hielos, güey, y a jugar Halo con los seis, interconexión, güey, cuatro a cuatro, oh mames, una vez la mamá de mi amigo nos corrió de la casa, porque hace cuenta que ya pinche headshot con sniper y me salía del pinche cuarto, cruzaba el patio y le empezaba a bailar al güey que le había hecho el headshot, pelazo, o así, así pinche escopetazo en la jeta y, oh, no mames, la mamá de mi compa nos corrió de la casa, güey, nos fuimos a la casa de otro compa enfrente, que no sé por qué no jugábamos ahí para empezar, porque creo que nomás había una tele, entonces nos llevamos a otra tele, porque esos güeyes tuvieron la infancia soñada, bueno, entre comillas, ya cuando uno está viejo y aprecia más a la familia, pero esos güeyes sus papás vivían en Estados Unidos, güey, y esos güeyes eran el carnal más grande, que en ese momento tenía que como unos 20 años, era el que estaba a cargo de los otros güeyes de 15 y 14, güey, entonces no, güey, pues ahí nos lo pasábamos pisteando, madre, una vez, güey, nos sacamos el pisto, pues nos empezamos a juntar aluminio, güey, y latas, a tocar a la gente que veíamos en la calle que si no tenía aluminio y latas que les sobrara, güey, juntamos y fuimos a un pinche, donde te las compran, güey, como a tres cuadras, nomás para comprar más pinches caguamas, güey, o sea, chis alcohólicos, pero bueno. Qué borrachos, güey. Bueno, sí, ya me diste vergüenza. Y no sé ustedes, pero otro ritual que yo tengo en los mundos abiertos, no puedo avanzar la historia principal hasta que me acabo la side quest. Es una enfermedad. Es una enfermedad. No, ya que no tienes tiempo, dices, nada, ya chingan. Ya chingan a su madre. Yo también, güey, yo no soy tan fan de los mundos abiertos y aún así juego algunos. De hecho, ahorita estoy jugando Horizon Zero Dawn y me pasa exactamente eso, güey, hasta que no extingo las secundarias o mínimo que el level ya no me permite hacer otras iQuest, no avanzo la principal. Y por cierto, aquí abro otro paréntesis. Yo soy muy respetuoso de estar escuchando la música del juego y principalmente cuando son juegos que me laten mucho, pero cuando solo me voy a poner a subir de nivel que lo único que voy a estar casi casi es apretando botones y más si son por turnos, ahí sí aprovecho para poner música como para ser más relax el estar subiendo de nivel y no enfadarme tanto. Sí, sí, fíjate que sí, pues cada quien tiene sus mañas, ¿no? Leves, sus cobertores, San Marcos, Ivanovich, Chubacacho, yo siempre a recargar el arma. La que más me encanta es la del FIPA, güey, yo creo que es de las más representativas. No, estás valiente. También de las máquinas, también cuando le decías al cuate, te ganaban y le decían ah, güey, ya me voy a poner trucha, ¿no? O luego no han visto unos vatos que están jugando y cuando dicen ya me voy a poner trucha como que voltean la mirada, güey, como que no van a ver con un ojo los que se pueden decir. Se pueden decir, güey, que ven así la tele, güey, esa cochinada, la hace. Pero bueno, este, los rituales en los videojuegos creo que es algo que siempre está ahí latente. Igual, si está viendo esto y no nos comentó, déjame en los comentarios por favor, ¿cuáles son los rituales que usted hace siempre de jugar? Y pues vamos a las noticias, mi leves, que ahora sí traigo un chingo, de hecho, depende de cómo... ¿Nomás son cuatro? ¿Nomás son cuatro? No, bueno, yo traigo un chingo, pero... O traes, o traes de la... O traes de la que Yuya dijo cuáles eran sus juegos favoritos y la pusieron en Atomics. ¿Traes de esas notas o no? No, 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 nada de eso, traigo pura bala fría, mi perra, es pura buena traigo el día de hoy. A ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. Mira, pasamos a la segunda, todavía nos quedan ocho minutitos de esta primera parte, pasamos a la primera que dice, bueno, ustedes saben que nosotros somos muy fans de Halo, así machinos, o sea, somos perras de Halo, por lo menos Lepsy y yo, por lo menos Lepsy y yo, Ivanovich y Punky no lo sé, pero por lo menos Lepsy y yo somos perras de Halo y estoy muy contento porque ya está Halo 2 de Master Chief Collection disponible para PC, ya lo pueden ir a jugar, creo que cualquier PC lo levanta, la mía sí lo levanta sin pedos, la mía no es de las laptops más puercas, pero por ejemplo un Gear 5 ya te lo levanta y ya como que se ve que le cuesta. Chilla, no. No chilla todavía, pero se tarda un chingo en cargar y ya después ya lo corre bien. Pero Halo 2 lo corre así como si fuera cualquier chingadera, entonces ya lo pueden ir a jugar, va a haber un valindo Verge, ya comprometí aquí al Punky Alivanovich que nos vamos a poner a jugar Halo de Master Chief Collection y va a ver lo verga que es el EPS, que él dice que nadie como él, que es único y exquisito. Sí se las juego, a menos de que me diga no, no he dejado de jugar Halo nunca, pues no, ya no se las juego, güey. Pero a casi cualquier otro mono sí se las juego. Sí se las juega. Ahí está. Otra noticia es que ya Ubisoft declaró su evento digital que va a ser el 12 de julio va a haber evento digital de Ubisoft llamado Ubisoft Forward que lo único que yo espero es más de Assassin's Creed Valhalla que también aprovechando la noticia para comprobar mi teoría de que se plagiaron bien cabrón la historia de Vikingos pues resulta que el compositor que hace de Vikingos va a trabajar en el soundtrack de Valhalla. Entonces dije de que son fans son fans y por mí mejor no porque qué bueno que plagiaron Oye Shura y pregunta rápida ¿y realmente crees que vaya a sentar un precedente el juego o es el cambio de skin de cada dos años? Fíjate que yo tenía esa misma idea que tuvo mi punk desde el cambio de skin para mí Assassin's Creed el 1 y el 2 son juegos muy buenos muy diferentes y de ahí hasta el Odyssey ¿fue el Odyssey Luis o cuál fue el de los romanos? El que yo compré día 1 y nunca lo jugué El Origins si me acuerdo ¿El de los egipcios? Sí güey fíjate que para mí Julio, Julio te voy a interrumpir nomás quiero contar porque eso también es no sé si sea ritual pero tiene que ver con lo que hacemos a todos nos ha pasado los que estamos aquí presentes y seguro muchos se van a identificar esas veces que llegas al pinche Liverpool güey y luego estás viendo ahí los juegos no te antoja realmente ninguno güey no ibas a comprar juegos fuiste a otra cosa estabas así ahí tienes promoción en juegos 18 meses sin intereses ya valió verga güey o sea ya ¿dónde va la tarjeta? a ver que ve chido sí sí lo va a jugar Assassin's Creed Origins güey acaba de salir ese fin de semana este güey cuando lo empezó a jugar Amazon 400 pesos así güey a mí así me pasó a mí con el Tomb Raider también el segundo de la trilogía no me acuerdo cómo se llama es otro puto ritual déjenos comentarios y va y dice ah pues me va a tocar a 18 meses de 60 pesitos pues me llevo cuatro putos juegos y ya tengo yo control yo control una vez y tres amigos pero es muy buen ritual eso que mencionas sí es cierto cuando estás por ejemplo me pasan en alguna plaza güey con las tiendas de retail o Liverpool o inclusive en Amazon güey a veces estoy pendejeando y la típica deja entro a Amazon a ver qué hay en oferta y terminas encharcándote cuando no era el plan güey no era el plan no era el plan exactamente ya perdóname güey no no está bien entonces mira para mí del 1 al que sea el anterior del Odyssey Origins del Origins es lo mismo para mí o sea bueno al 1 y al 2 los saco de esa ecuación y todos los que salieron después que el 3 que el Black Flag que el Fan Pelos los Armada el Syndicate todos todos esos es lo mismo güey y para mí Odyssey ya se reinventaron pero ahí que salgan los fans el Pablo o el William en los comentarios a defender para mí ya de Origin para acá es lo mismo pero con un skin diferente para mí para mí hay que salgan a defender sin decir que son malos juegos sin decir que son malos juegos déjame te confieso un gusto culposo rápidamente este a mí me encantó y lo terminé y de hecho inclusive compré los DLC y jugaba el multiplayer por más que le tiran mierda al Unity ese juego a mí se me hace bien vergas no está bien yo respeto yo solo digo que no sé a mí me emputa que Ubisoft no saque Prince of Persia a mí me emputa que no saque Prince of Persia y que estén bien clavados con los Assassin's Creed que la puta historia también yo he visto gente ahí debatiendo y ya es un Kingdom Hearts no sé la gente ya no sabe ni qué pedo lo que he estado viendo no que este es primo hermano segundo de Exxon y todo le chinga tu madre no sabe pero es esa misma gente que le quiere encontrar conexión a los Zelda no yo creo que no es necesario si no la gente que anda buscando la historia de Animal Crossing wey hay historia wey si 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 cuántos años tiene Tom Nook Tim y Tommy son sus hijos o son sus amigos porque no los reconoce si es que son sus hijos si es que son sus amigos un chuzurero perro New Horizons es antes o después de New Leaf que hago papá ahorita que Libanovich puso el Final Fantasy 9 me acabo de comprar uno en Mercado Libre y como dice el punk no era el plan wey innecesariamente entré a ver si había cerveza y salí con un Final Fantasy 9 wey que no tenía etiqueta negra wey y también decirles que se anunció en Japón que hubo un manga de Animal Crossing ahí dándoles fan servia a la banda le van a meter le van a meter historia no me interesa pero vamos a ver qué pedo amigos les voy a poner un trailer antes de irnos a la pausa y ahorita que regresen me dicen sus impresiones vale esto fue algo que se anunció en la semana que fue la semana del Chaborrujo ahorita vamos a decir por qué si fue la semana del Chaborrujo ya están viendo mi pantalla si si dale ahorita nomás le vamos a dar play ese sí me prendió bien cabrón ahí está miren estamos viendo el trailer de Tony Hawk de Pro Skater 1 y 2 como lo están viendo vas a ver esta remasterización en HD ¿Es remake o remaster? no es remaster es remaster hasta donde tengo entendido hasta donde yo leí mis fuentes es remaster pues se ve muy remake ¿no? se ve muy remake pero habría que ver hay varias cuestiones que tienen duda los fans si va a tener modo online compartir récords si va a estar Spider-Man que Spider-Man se acuerdan que puede desbloquear pinche Spider-Man yo no creo que va a estar ahorita de mamones de Sony Pictures no creo que esté y más si es multiconsola pero ojalá ojalá por los fans esté pero creo que estos son de los juegos que al pinche Chaborrujo fan de de Blink de Blink 182 wey fan de el punke con su póster de Blink yo soy Juan de Blink wey allá atrás tengo el juego de Tony Hawk el de la tabla wey ahí está cerradito y nuevo y la edición de colección trae una tabla real o sea que la mala van a comprar el Chaborrujo para ponerla ahí en el estante porque si la utilizas se quebra la rodilla no se matan wey se matan y bueno amigos hasta aquí vamos a hacer la pausa para del show la primera pausa y ahorita volvemos sale ahora si mi churo seguimos con las notas de ventaneando aquí en Wadafar Show si Wadafar Show nada más ya para cerrar la de Tony Hawk levante la mano quien va de igual con Tony Hawk ese pinche punk esa mamada como servía punk wey este este fue un pinche fiasco nunca lo voy a abrir pero se supone que era un pedo así como de que realmente te le tenías que subir a la tabla tipo wey hacerle al pendejo wey tú si le llegaste a dar a la tabla punk o ni madre si si wey de hecho por ahí todavía tengo tracks wey en mis épocas de la secundaria prepa según yo me creía escato y de hecho ahí fue cuando empecé de lleno a todos los desmadres del punk entonces si tengo mis putazos en las rodillas que me paré me le daba si un tiempo tu también Ivanovo si perro ah poco si si ese Ivanovo escuchamos bien vergas wey no si de hecho ese juego me acuerdo que conocí varias bandillas ahí como goldfinger este había dos otras ahorita los nombres que fue lo que más me emocionó que van a estar remasterizadas las canciones yo tengo una duda no más calvin klein si ese playera es punk no era puro diquis cuando va a sacar la camisa de sex pistols pero que diga calvin klein Ivanović una mojicana aquí de ladito pero si le hablas a tu compa calvin si te hace una oye punk pues fíjate que hace poquito me salió una mojicana en animal crossing te la voy a mandar si wey de hecho en alguna época por ahí debo de tener fotos de baja resolución en la universidad traía traía el moicanón acá chingo mandalas mandalas wey aquí para ventanearte oye último de Tony Hawk este no sé si ya vieron que desde ayer está el el playlist oficial en spotify el soundtrack ah no que bueno que me dicen se les paso el link cuando sale este remaster 4 de septiembre así me gusta punk siempre hay una nota dura nada más es para complementarlo lo de que preguntaba leves que si era un remaster o remake si se ve como remake pero en realidad es remaster porque en playstation 3 había salido ya el como tipo remake este de hecho yo lo tengo nada más que como que no les quedó tan chido salió malón verdad ese salió malón si entonces como que si es remaster pero creo que ya bien hecho ok o sea estamos diciendo que sería el remaster del remake si por así decirlo ok bueno pues ahí déjenos comentarios si usted también se chaqueteó ahí si son los chaquetines ahí con 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 dejen los comentarios oye de hecho si se llama nuestro equipo de warzone los chaquetines el chaquetín pero bueno amigos dejen los comentarios vamos a hablar ahora de el logo que anunció sony para sus juegos exclusivos los que hacen ellos que se llama playstation studio les comparto pantalla amigos a ver espérenme ah cabrón espérense todavía no a ver ahí está ya ya están viendo mi pantalla seguramente ya la están viendo le damos play aquí a esta mugre les quito el sonido porque si no luego ya en el grabado no nos escuchamos pero miren qué les pareció a mí me gustó a mí se me hizo así elegante así como me gustó el de a mí también me gustó pero la banda la banda que usa tenis fosforiloco y la banda que tiene su pinche camisa esparco y que tapiza sus sillones ya no les gustó ya no les gustó entonces díganme díganme empiezo por el sonier a ver mi leves qué te parece no pues es un plagio de Marvel güey así presentan los de Avengers ¿no? así las presentan pero a ver ya ¿estás enojado o si te gustó ya fuera del mami? no pues a mí a mí se me hace bien se me hace chido pero pues ¿para qué estamos discutiendo esto? la neta yo también no creo que valga la pena es un logo normal o sea minimalista no no es que yo no quiero la nota es hubo gente que le cagó güey y hubo gente que no no y ya güey no 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 la nota es mostrárselo a los que por alguna razón no lo hayan visto y decirles que creo que a todos aquí nos gusta y ya si no les gusta pues vayan vayan al canal donde no les gustó aquí no dile Spunk que pélatela que le lleguen ahí está ahí está pero dejen los comentarios otra nota que tengo aquí también es que les quería mostrar rápidamente cómo se ve el pinche Robocop en acción porque creo que nunca no lo han visto no lo han visto cómo está tirando putazos Robocop y esa también ya saben que yo siempre le traigo su nota al tío Defi yo pensaba que si iba a estar hoy para defender Mortal Kombat pero no no está pero se acuerdan que al principio le dije oye güey nada más son cuatro notas o traes notas chidas güey no si todas son perronas si nos traes esta mamada de Robocop está guardando lo bueno para el final a ver déjenme adelanto donde está Robocop que ya vi que en este ahí está mírenlo ahí está mírenlo a ver a ver punk a ti te gusta defiend ah no este no es vale ese no es Robocop este no se parece a Robocop este es cierto ya sé que ese es el anterior Mortal Kombat a ver punk a ver punk si se te para cuando sale Robocop o no si es que sale pues ya te había dicho que Mortal Kombat se me hace muy mal gusto pero me late mucho su estilo como de cine ve entonces pues está chido güey es como es como seguir su lord de mame de mal gusto chingón o sea está perro güey es como Bollywood Bollywood si güey nunca salió Robocop vámonos a la siguiente nota amigos y salió en un pedacito salió salió con un flamethrower que la gente se veía perro pero dale la que sigue salió segundos pero vámonos ok a la que sigue a lo que nos cruje la gente nomás estás esperando quiero me vas a gritar estúpido güey o algo así si es un minuto 30 ahorita no 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 te voy a gritar estúpido a menos que lo merezcas pero bueno entonces paso a la siguiente Epic Games lanzó este como le llamamos Left Tech Demo Cutscene este es un tech demo un tech demo le llamamos así ok así se llama así le llaman ellos y este fíjense que ahora ya lo están viendo ahora sí ah cabrón pero le damos play este sí levantó un chingo pero un chingo de arena allá afuera allá la banda es que está en el desierto por eso oigan yo les quiero yo les quiero decir algo yo estaba tuiteando sobre este tech demo y fíjense que vi de todo de influencer gente normal espérense este no es el tech este es el de dreams este es el mismo tech demo hecho en dreams a ver miren duran un minutito nada más mi les para que este post lo saqué por troleada porque salió mucho hater a decir que eso hasta en dreams lo hacían y ya ven cuando estaba el mame de que te reto si alcanzas 10 mil likes te vamos a regalar este pedo conservante dijo ah challenge acepte y se puso a recrear el tech demo en dreams ahí lo tienen ahí lo tienen pues es una mamada como dicen todos o sea eso era lo que teníamos que decir aquí pero ahora si les cargo el de a devis el de a devis pero a ver dinos mi lep lo que nos ibas a decir en lo que lo busco aquí pues de que yo dije me hubiera gustado ver algo así en el evento de xbox y la gente pues pensó que por sony o por por decir ah sony es un real engine 5 va a salir en todo va a salir en play en xbox va a salir va a salir en pc esta madre ni siquiera es un juego real hasta ahorita es un tech demo pero suponiendo que digan ah saben que siempre si es un juego pues no es exclusivo de nada salen todo lo que yo yo nada más de ver esa madre dije ok esto es a lo que si me da un feeling de next gen si me da un feeling de que bueno esto si se ve de nueva generación y ya wey o sea fue todo pero estaban diciendo si te gustó si te impresionó el tech demo de Unreal Engine 5 es porque eres un pendejo si te gustó lo que viste del trailer de Ghost of Tsushima del gameplay también eres un pendejo entonces digo pues me siento bien pendejo estos días si a ver ustedes que tan pendejo se sienten últimamente pero yo me di cuenta que soy un pendejazo a ver este no te me adelantes a lo de Ghost of Tsushima vamos a llegar ya pero solo decir de esto también a la banda que se emocionó que Epic Games dijeron ah a ver hubo mucha confusión nosotros hicimos este trailer o este tech demo como le quieran llamar para que los developers que son fans de Unreal Engine 4 que lo han estado usando pues que vean lo que van a poder hacer con el 5 si si que es media industria usa Unreal Engine y ya dijeron también a los que pensaban que esto va a ser una nueva IP y Epic Games confirmó no esto no es ningún juego de desarrollo es simplemente un demo que nosotros hicimos para que tenga una idea de la potencia del motor ya ahorita quiero pasar con la opinión primero del punk que nos diga que opina mi punk que tú también estás de acuerdo con Leps también te sentiste entonces bien pendejo o qué porque a mí lo personal sería impresionante para mí a mí me gustó lo que vi a ver punk mira dos comentarios rápidos este lo vi este lo vi en así en la pantalla en 4K y sí dije no te pases de verga se ve muy cabrón y también me dio el mismo sentimiento que a Leps de decir ah ok o sea más o menos esto podríamos llegar a ver en algún momento en las siguientes consolas lo cual está chido y coincido con Leps pues yo también entro en la categoría de pendejos lo que pasa es que no sé por qué hoy en día todas las noticias tienen que ser polémicas o sea por qué el mundo está tan así porque no simplemente si sale una noticia o un demo o un juego ah oye qué chido y ya por qué siempre se tiene que polarizar o sea por mí que se jodan todos o sea se ve chido y si lo hubieran presentado de así se va a ver el Xbox One X te diría lo mismo se ve chingón y no tiene que ver con las marcas que la gente se vaya a la chingada pues es un reel no sabía que había fanboy y Santi un reel engine wey Ivanovich opiniones pues a mí sí me gustó o sea sé que obviamente bienvenido al club de los pendejos sí soy un súper pendejo este a mí sí me gustó obviamente yo sé que que los juegos de lanzamiento quizás no van a llegar a a ese top ahorita de lo que se puede ver pero es lo que estábamos esperando de lo que hablamos una pasada que así nos deberían de presentar de la emoción de que vas a comprar una nueva con la vas a brincar a la next gen y que te te motive ¿no? de alguna manera no te presenten juegos que aparecen del 360 o que no tienen nada que ofrecer de nuevo para decir oye aquí sí ahora habían dicho que que tenían que ir ahí como como una hermandad este un real con playstation después salió a desmentirlo ¿no? creo que también Xbox ahí lo va a poder utilizar porque había como que rumores que nada más estaban trabajando con ellos gordo comechetos de red y la banda se clava bien duro con eso no no pues también hay que decirlo Epic Games es el último es el nuevo Steam o sea que tienen su motor gráfico tienen ya su tienda virtual ya también hay que decir están regalando GTA 5 para los que no lo han podido comprar pueden ir a bajarlo ahí totalmente gratis Epic Games está tras la feria y obviamente Unreal Engine va a jalar en todo hasta también vi una nota hoy en Kotaku que ya confirmaron que también lo vas a poder utilizar en Switch ahí se las pongo obviamente con las limitaciones que te da el mismo hardware del Switch de gráficas ¿no? pero para poder las herramientas de creación que es otro mundo aparte también van a poder utilizarse para Switch claro o sea es que Epic Games es feria es yo quiero billete a ver una pregunta para los tres así rápidamente si hubieran presentado este mismo video y nunca mencionan que es Playstation hubiera creado la misma polémica yo creo que no nada más por estar mamando como diario nada es que en ese yo no sé en qué momento güey se esta pinche ola del odio a las películas interactivas güey todo salió muy cabrón y es una moda muy idiota por eso dijo ya 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 este ya está es tenía mucho tiempo que no me sentía feo de estar en redes sociales en Twitter me identifiqué ya con el punk esta semana antes yo decía Twitter así es ya sabes a lo que vas al cagadero de mierda pero ya con cosas tan absurdas como esta había un cabrón diciendo que que adrede no pusieron agua que porque no se puede reflejar o sea güey Digital Foundry está bien vergas güey la neta todos tenemos un respeto muy cabrón por la chamba que hacen en Digital Foundry pero Digital Foundry también le da arma a toda esta bola de idiotas güey a que se sientan alguien inteligente en redes güey y a que se sientan alguien había un cabrón ahí en Digital Foundry que pusieron que esta madre no está corriendo 60 cuadros no sabe cuánta resolución este que ya se me olvidó que chingos eso del vato que decía que no habían puesto agua que porque el agua pues no podían cargar con los reflejos luego salió una nota que si había agua era un pinche charquillo ahí pues pero dices güey o sea por qué chingados no aprecias el pinche diseño artístico hay mucho trabajo en ese tech demo o sea realmente no es no va a ser un juego completo ni nada de eso pero está lleno de detalles muy cabrones que que dices güey la neta esto se ve chingón por qué no nos podemos quedar con eso y ya o sea por qué ah es que como denunció PlayStation ah es que si lo hubiera anunciado Xbox también le hubieran encontrado algo mal es que es lo que es lo que comentaba en días pasados que por eso me alejé de Twitter o sea me di cuenta que que ahorita la gente nada les parece y de todo opinan de todos los temas de la vida social política de todo opinan entonces dije bueno el mundo no va a cambiar pues cambio yo dejo de consumir eso por eso me gusta por ejemplo venir a platicar con ustedes porque simplemente podemos hablar del tema y decir oye se ve chido qué bueno que los juegos se van a ver así dale chura a la siguiente noticia y no tener que clavarnos en estar tirando mierda en una plática que no lleva nada o sea güey ni siquiera somos especialistas en cómo chingados podemos hacer un videojuego lo que estamos abriendo el hocico para qué te vas tan lejos amigo lo más carlón es te lo aseguro y casi te lo firmo porque los conozco a muchos de los que de los que se quejaron la mitad tienen una pinche tele 720 o sea tiene una pinche tele 720 o sea ni siquiera han comprado su pinche tele mamalona cállense en el hocico o sea neta mira mejor pasemos a la siguiente noticia que está muy feliz esta esta para los que tienen un Nintendo Switch miren y esto también es Tío Defi Noticia que yo venía a trolearlo oye porque también en lo que están viendo esto se cumplieron 25 años del Sega Saturn en América y el Defi ahora no hizo semana de salvo no no deja la semana no sacó su foto perrona y ahorita me metí a su Instagram Defi me quedaste mal 25 años del Sega Saturn y ahí espero que hagas una redención un video del Sega Saturn Wake Wake of Saturn tengo varios juegos Defi comprometete Defi pero lo que lo que les estoy mostrando ahora es los juegos que se van a agregar a finales de mayo para Nintendo Switch Online Wild Ones que es un juegazo un juegazo obviamente la versión de Super Nintendo es inalcanzable para muchos hay un hubo un que sería remaster para Playstation para Playstation 4 pues es remaster pero tiene varios add-ons como tiene un personaje nuevo pero si es como remaster si y miren agregaron Riegar para NES agregaron Operation Logic Bomb de Super Nintendo agregaron el otro juego los pozos que se me olvidó como se llama Panel de Pon ¿no? ¿eh? ¿no es Panel de Pon? es Panel de Pon y Riegar Riegar es un Riegar pues como le quieran decir en México en el barra le decíamos Riegar pero en el barra también Don Pelos le dice Riegar ¿eh? ah no no pues tu Don Pelos y mi Don Pelos son muy diferentes ¿eh? es el mismo se llama más piojo güey no 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 le decía Riegar el pinche más piojo le decía el Riegar pero bueno ahí está enhorabuena para los que tienen son usuarios de Nintendo Switch Online y ahora sí la última noticia antes de la penúltima antes de pasar ahora sí a lo de Ghost of Tsushima al State of Play de Sony es mostrarles otra que otro video que también mostró generó mucha polémica porque porque salió la banda decir que como Nintendo con menos de un Teraflop de parte de su madre a Microsoft y a Playstation una pinche cachetada que bueno que bueno que empezaste conmigo mira ahí te va a mí no me gusta irme a los extremos y te lo digo abiertamente y ahí tengo los juegos y no necesito enseñarlos de los spin-off de Mario es mi favorito no te voy a decir que soy el más fan y que lloré y todas esas ridiculencias que hacen los nintenderos en redes sociales he llevado yo sí lloré que he llevado o sea se me hace muy chido se ve muy chingón de hecho el último el Coral Splash de Wii U yo lo terminé también me gustó mucho entonces se me hace muy bonito lo quiero de hecho ya ya lo puse en preventa y listo wey o sea me alegra y no necesito estar diciendo que Nintendo vino a arrasar o sea también no salen a los extremos pero sí o sea simplemente lo voy a jugar me emocionó y punto no tengo por qué estar armando aquí un argüende oye Punk pero antes de pasar con Ivanovic a ver que nos dice también si se la chaqueteó Punk ¿lo perdenaste con links de Wattpad Games o no? ¿te valió? sí 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 de hecho sí de hecho sí lo puedo demostrar el Punk ya no tiene Twitter el otro día lo quise taggear y ya no está no pero sí lo viste en Discord sí fue con ustedes sí que lo viste en Discord fue en Discord pero no fuera de mamá sí fue con ustedes a ver tú Ivanovic ¿qué onda? ¿a ti también te diste un chaquetino? ¿qué pedo? arte de Paper Mario siempre me ha gustado mucho a mí sí me entraba mucho el diseño de los Paper Mario y está bonito este como esta monteleta que le dan ahora metiendo el origami muy interesante y se ve bien coqueto miren cabrones yo solo quiero cerrar mi participación de esta nota antes de pasar con el EPS a decirle que estoy casi seguro me voy a les voy a regalar mi tiempo cabrones para decirles que estoy casi seguro que el 99.9% de los perros que lloraron porque ese pinche tag demo de Epic Games no corría porque decían que los que también se quejaron de Ghost of Tsushima con que poco se conforman fueron los primeros perros a salir a decir que que chingón se ve Paper Mario de Origami King o sea salieron a decir no mames hermosísimo wey entonces mi pregunta para todos ustedes pendejos es pendejos porque si me da coraje porque chingados la hacen de pedo que porque las texturas de Ghost of Tsushima no están al nivel de The Last of Us no están al pinche nivel de Ghost of War porque se quejan de que eso no están reflejando el agua porque salen a mamar a Paper Mario o sea porque salen a mamar a Paper Mario si esta chingadera corre con menos de un terapé y se ve hermoso o sea por qué o sea neta déjenme en los comentarios por qué porque su vida es tan aburrida que depende de estar haciendo polémica de pura estupidez wey por eso una la otra es que tienen esa consola y la otra dicen pues no me voy a alcanzar para Play 5 pues ni pedo deja de tener como del lugar o sea por pobre si van hoy no un clasista no 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 o sea hay veces hay veces que si la banda es una pelea porque no ha podido probar no ha tenido la oportunidad de probar otro tipo de de consola otro tipo de juego ni siquiera es por falta de lana wey hay gente con mucha lana que que se escuda no no me interesa eso mejor vea una película este ya me tienen hasta la verga a mi con ese pues para ver ahí para sentarme no se donde lo vieron no se donde lo vieron pero interesante buscarlo de donde la puente ese ah bueno antes de lo de Ghost of Tsushima pinche Nintendo siendo Nintendo de la nada a ver estos pendejos están peleando todos bueno los que si son pendejos nosotros somos pendejos pero de los finos estos pendejos que se están peleando por el Unreal Engine 5 que porque el Xbox el Play 5 que no sabemos ni cómo va a ser ni cuánto va a costar que si va a llegar que si no va a llegar ni necesitó Nintendo Direct ni hypearlo ni nada ahí les va así de la nada ahí está sale en julio y se ve bien verga otra vez Intelligent Systems pero ni siquiera creo que que lo haga Nintendo por hacer polémica me quedo con tu comentario de Nintendo siendo Nintendo o sea es como wey ustedes hagan lo que quieran yo simplemente sigo mi mi forma de ser que es les anuncio juegos que salen en uno o dos meses y con eso pues se ganan los corazones de muchas personas más o menos porque ahí está Metroid Prime 4 que te dice que no siempre lo hacen también está el nuevo Zelda que no sabemos cuándo va a llegar y dijeron ni se emocione no viene pronto lo que trato de decir es que el odio no lo crea la gente no Nintendo ni las compañías ah sí claro no 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 y está bien chido o sea lo mismo la gente peleándose ahora con Doom Eternal que si ya no es el mismo que si está chido y cómo se va a ver el 4K y la chingada y Nintendo con su puto Animal Crossing imprimiendo dinero o sea y está bien o sea yo no sé la gente diciendo ah sale el mismo día también Ghost of Tsushima y Paper Mario este Origami King y hay todos por supuesto que Ghost of Tsushima y los del otro lado pinche mierda de Ghost of Tsushima Paper Mario es la verga why not both o sea o está bien si no te gusta el otro pero porque esa pinche necesidad de estar tirando popón y ya nada más se ve bien chido ya también lo preordené si no lo han hecho ahí está el link de Amazon de WhatFar Games para que nos tiren paro y qué les pareció el gameplay de Ghost of Tsushima aquí quiero empezar con el Ivanovich que creo que es el que estamos emocionados de todos sí a mí por ejemplo que fue Juan Tier cuando lo subieron en el Estero Play sí 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 jueves fue jueves fue jueves fue jueves fue jueves y sí dije no bueno dura veintitantos minutos voy a sentar a verlo bien con detenimiento empezaron con esta escena ¿no? que está ahí pues lo estamos viendo ahorita mismo que está así como una montaña ah güey decían que por qué la capa no se ve arrugada Ivanovich que por qué que le copió Breath of the Wild también que para no gradear se lo gradearon igual no a mí por ejemplo el este juego que te puedo decir obviamente si esperas que haya un un downgrade a lo que te mostraron hace dos años siempre pasa eso ¿no? no tanto como Yuvi solamente si se lanza pero el juego en sí como la mecánica que tiene que hay dos tipos de juegos una como el tipo samurai normal que conocemos que es muy del estilo ahí sí reconozco que se parece mucho al estilo del que maneja Assassin en ese estilo de pelea pero el que a mí más me llamó la atención fue el Stealth pero perdón Ivanovich pero qué bueno que se parezca a Assassin con héroes o sea yo no dije mal no 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 te estoy diciendo a ti le digo a esos pendejos qué bueno que se parezca a Assassin qué bueno que tenga mecánicas bien pulidas cabrones ahorita ya todo lo que o sea digan un puto juego que no plagia a otro o sea ya todos tienen algo de cualquiera a mí me gustó eso y que aparte en el modo de Stealth que fue el que a mí me llamó más la atención y creo que a varios de aquí que ese se parece un poco al de Sekiro nada más que lo aumentaron ahí le metieron algunos detallitos extra y está pues se ve muy bien eso de repente que tienes que seguir a los animales para que te lleven a lugares secretos bueno a lo mejor puede que pase desapercibido en un futuro y que tú puedas encontrar las cosas sin tener que seguir a los animales pero como tal el gameplay a mí me llamó la atención gráficamente que se ve bien o sea yo no espero que tampoco mi Play 4 vaya a correr más de eso ahora si en el 5 le van a aumentar a cómo se ve pues que si quieren su capita arrugada pues ahí se lo dan en el Play 5 oye pero porque andabas criticando que el caballo en Breath of the Wild está mejor animado güey no el pasto era el pasto es que es que le decía en posición de la capa le digo no mames el pasto en Breath of the Wild lo mismo siempre hay un downgrade obviamente hay uno hay unos que se pasan más de lanza pero siempre existe y yo sé que el Play 4 no va a dar más tampoco se ve bien a mí me encantó ese juego si le vas a llegar tú Punke soy el target es decir es el sello PlayStation en función de más o menos la manera en la que trabajan sus estudios visualmente en cuanto a estética arte gráficamente brutal me gustó mucho vi también el video me gusta el modo de cómo vas a eliminar de hecho me hizo recordar un poquito a Metal Gear lo cual me encantó entonces soy totalmente el target y nada más quiero terminar diciendo en qué momento perdimos el amor por los videojuegos a veces simplemente hay que disfrutarlos no de todo tenemos que opinar también se vale a veces simplemente decir oye está chido y ya o sea nos encanta siempre ser polémica y te digo así como me gustó mucho el Paper Mario este no lo he posido apartar porque en Amazon no está disponible desde siempre pero pero sí este si tengo el dinero ojalá pueda comprar los dos el mismo día y sí es totalmente un juego hecho para lo que me gusta desde ahorita te comprometo Punky en cuanto esté me pides el link si no lo he puesto perro no no mándamelo güey ni me preguntes dame de comer Punky dame de comer a ver mi Lef ahora sí bueno antes de pasar contigo quiero cerrar contigo todavía nos quedan 10 minutitos a mí me encanta cómo se ve cabrón pues a mí me encanta cómo se ve me encanta cómo se juega algo que nos preocupaba al Tio Efi y a mí le mando un saludo era que no tuviera voces japonesas que ya lo confirmaron en este juego tiene actores de voces en japonés y en inglés obviamente creo que si queremos una experiencia más pura pues hay que jugarlo en japonés o sea creo yo pero obviamente si lo juegas en inglés también o sea me encanta cómo se ve este Japón feudal esta isla me encanta el modo estel me encantó el juego en su totalidad yo les digo a la banda que se está quejando los gráficos ya vayas a ver una peli o sea vayas a ver una peli mejor la estás viendo o sea este váyanse a ver la pinche si quieren una película interactiva de verdad váyanse a ver la de Black Mirror la de esta Bandernatch está buena si quieren ver explosiones y todo pónganse a ver hay un chingo hay un chingo noventeras recién que se estrenó el DVD en los 2000 también hay un montón que esas sí son interactivas para que vean este este también me acuerdo la de Smoking te acuerdas Luis vayan a ver Smoking está buena está chido vayan a ver la de Smoking de Jackie Chan esta también es muy interactiva o sea el pendejo que se cago que por qué la capita no está arrugada que por qué esta pinche sombrita que por qué como que en la cara no se le ve la espinilla vayanse a ver 1949 en 4K o sea neta aquí pendejada los juegos ya no son para ustedes porque vuelva lo mismo cuando ya todo lo que importa son los gráficos dése cuenta que ustedes vayanse a tomar fotografías salgas a la barranca de Ventitán a doblarse a tomar fotos o sea cuando ya quiere ver sombra perfecta y todo ya o sea neta aquí está perdiendo su tiempo no le regalen dinero a esos cerdos capitalistas compres una buena cámara y vayas a explorar la vida cabrones ya let's te dejo la palabra qué te pareció Ghost of Tsushima a mí me gustó a mí me gustó muchísimo vi una mezcla de un chingo de juegos que como tú dices qué bueno ya nosotros ya tenemos rato diciendo eso ah es que se parece a esto qué bueno o sea Breath of the Wild se parece un chingo de cosas y lo hizo mejor que todos ¿no? o sea entonces Ghost of Tsushima se ve bien perro tiene un chingo de customización para tu personaje desde ahí yo tenía la duda si iba a ser como algo más entre entre Sekir o Neo y todo eso y no o sea creo que que está chido que un juego con esta temática este Japón feudal pues ahora ya no es de un mundo abierto ¿no? a lo mejor no sé qué tan abierto me vale madre creo que se ve bien chido mezcla cosas de Assassin's Creed el Stel me recordó mucho inclusive a The Last of Us ¿no? o sea entonces enhorabuena creo que Soccer Punch también pues vamos vamos dándole la confianza por lo que ha hecho en el pasado creo que no tiene ni un solo juego malo estos cabrones y yo creo yo creo que lo único que podemos decir es pues Playstation cerrando el Playstation 4 con broche de oro o sea esta madre y The Last of Us en 10 años vamos a decir ah con eso Playstation 4 cerró su fantástica este vida su fantástica consola y ya no o sea Nintendo todo y le queda un chingo de rato este yo creo que ya nos estamos adelantando pero a lo mejor con los anuncios de las nuevas consolas por fin sale un Switch Pro quien sabe en otras noticias está bien perro se ve bien chido Ghost of Tsushima quizás no se le ve el bot de un The Last of Us o de un God of War pero yo creo que tiene lo suficiente para valer su precio en día de lanzamiento sí yo también concuerdo para mí se ve chingón o sea se ve bonito había banda también influencers ya ven como yo me peleo seguido con los influencers porque desinforman y hay hay mucho borrego allá afuera y los influencers para mí son un cáncer para mí el día que yo me haga influencer lo que menos voy a hacer voy a decir a la gente que compre algo no compre banda pero vi a banda diciendo allá afuera es que se ve genérico es que es que es que el pinche diseño es que ya lo vimos o sea que quieren que le pongan pinche casco de Darth Vader no mami o sea que el diseño que el diseño estaba muy genérico güey pues déjame regreso a cambiar todos los libros de historia de Japón feudal para que no sea genérico exacto vamos al pinche museo que está ahí en Ciudad MX vamos a los pinches museos de historia más perros del mundo a cambiarles a ponerle un pinche casco de Darth Vader nos ha hecho un cyber samurai sí o sea por eso les decía que en qué momento perdimos ese toque de simplemente sorprendernos y ya y no a todo tener que encontrarle el hilo negro sí o sea a esa banda que dice que está genérico y es la misma banda que dicen oh no mames otro nuevo Assassin's Creed o sea sin decir que está malo pero esa misma banda son los mismos que dicen el gameplay está genérico o sea es algo que ya no has visto diario no mames por qué sigue habiendo películas de la segunda guerra mundial Ivanovich si hemos visto como 80 películas por qué güey por qué seguimos viendo las películas de Marvel güey por qué sigue viendo películas de superhéroes porque están bien vergas y si no te gusta pues es tu pedo güey pélatela pélatela porque sigue siendo a premier de Spider-Man güey si hay como ya 80 pelis de Spider-Man o sea no tienes con Tobey Maguire o qué ya anunciaron Spider-Verse la 2 ya anunciaron y dicen que va a haber ahí un mix con Garfield con Tobey Maguire y con este ¿cómo se llama? Tom Holland ahí vamos a estar o no porque está bien verga porque vamos a ir a ver a Robert Pattinson porque es Batman cabrón nada más porque es Batman porque son pinches samuráis porque nos mama Japón por eso lo vamos a comprar la neta o sea neta banda ya ya estuvo sus pinches quejas váyanse a jugar a ver una peli a leer un buen libro mándenme denme síganme y yo les recomiendo cosas buenas cosas buenas pero aquí también dijeron en esto que están viendo en pantalla Ivanovic que plagio a Sekiro también que Sekiro 2 estaban diciendo ahí Ivanovic es lo que te digo o sea nada más en esa parte se me figuró Sekiro si fueran bueno si lo analizaran bien verían que el estilo de peleas nada que ver con Sekiro es mucho más no no y deja de eso o sea si es muy diferente Sekiro Ivanovic pero que bueno que se parezca un buen juego como lo es Sekiro o sea que bueno que vamos a con la pinta visualmente claro o sea que bueno que vamos a tener más de esta cultura japonesa contados desde otra perspectiva o sea yo digo que bueno enhorabuena y ahora si vámonos nos quedan dos minutitos para despedirnos como te la pasaste ya te voy a decir el pendejo porque si no no nos ven de hecho ahorita lo voy a cambiar aquí le voy a poner el pendejo aquí ponle nuevo integrante del equipo de Warzone de chaquetín ah le voy a poner el pin chaqueta pin chaqueta oye punca yo jugando Warzone y el pinche Ivanovic no contestaba nomás sonaban ruidos como de un puñetón que se andaba haciendo ahí en medio juego Ivanovic lucha mi mano silencia tu micro ya lo voy a silenciar diario no este estuvo chido estuvo chido el mame yo creo yo creo que está bien este para que no sea tan aburrido sacar mame local compartir memes pero es como como parte de reírte de ti mismo y ya ya cuando traes una ola de hate hacia los demás es cuando está cabrón gracias por ver Warzone punca como siempre está está padre poder platicar en buena onda y simplemente dar nuestro punto de vista y y ojalá también nosotros lo podamos hacer entre nosotros mismos es decir que que cuando traigamos estas noticias simplemente platiquemos y ya no le demos tanto escenario a esa gente que lo único que atrae son malas vibras y de ahí en más todo chingón y espero verlos en Warzone a huevo y Halo 2 perros no me dejen abajo y cerramos con el ya te voy a decir el maestro el maestro Ivanovi como se la pasó como se la pasó profe felicidades profe felicidades gracias no muy bien muchas gracias si no te vamos a dejar abajo ya lo descargué lo puse hace rato en el fondo y ahí vamos a estar en Warzone y Halo le vamos turnando una y una le vamos turnando esto fue el Wadafar Show amigos íganos en todas nuestras redes sociales si les gusta así poquitito lo que hacemos en Wadafar Games apóyennos con links de Amazon únanse a la comunidad de Discord todos los días se agrega nueva gente cada vez es una comunidad más grande muy sana muy bonita para hablar de videojuegos de todo tipo nos vemos hasta muy pronto chao chau chau